No sé si escuchan un ruido allá afuera No hombre, no sirven esos actuadores del 4x4 Ahorita que di vuelta Donde me enderecé se empezó a escuchar Y ahí escucho algo raro allá afuera Oye Oye Oye, oye Oye Hombre, no sirven muchachos Oye Hombre, no Oye nomás ¿Lo escuchan? Oye, aquí Oigan Hombre, no sirven esos actuadores Oye Y hagan de cuenta que se salen Deberían estar absorbiendo Se da con el vacuum Se chupa el actuador Y deja que el valero corra libre Bueno, lo que pasa Que se echa a perder el actuador Y se libera Y los engranitos que lleva ahí Empiezan a rozar con el del hub Empiezan a rozar Y por eso se escucha ese ru 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 Porque están rozando ahí De que no se termina de meter bien Válgame que show Les digo Pues déjenme ver ahorita Este chihuahua Pero hasta me da cosa manejarla así Pero pues ni modo Déjenme ver qué hago Voy a ver si cambio el Déjame le tomo una foto aquí Ahí está A ver si le cambio la bobina de posición A ver qué hace, ok Mira, ya se le quitó ¿Se dan cuenta? Así me lo hizo hace rato El Ya no lo hace, mira Ah, bueno, ya empezó Oigan Hombre, no Esto no good Ahorita, vamos a ver qué show Ok, déjenme les muestro esto Miren La tengo levantada La voy a dar vuelta a la llanta ¿Se dan cuenta cómo da vuelta también el CD axle? Mira La barra No debería muchachos Estando prendida No tendría por qué estar haciendo eso Muy bien Ahí es donde está el problema de lo del ruido El actuador Este es el actuador, mira Así que se ve ese tornillo ahí Y luego chequen ahí la manguerita esa de aire Esta Esa manguera Ahí hay vacuum Y adentro tiene un diafragma Y lo jala para acá Cuando falla Ya se ha perdido de vacuum O no sirve el actuador ese de aquí Se regresa para acá al engrane Y empieza a rozar con el del hop Muy bien Déjenme ver ahorita Miren Esta es la otra llanta ¿Verdad? Este otro lado Del lado del pasajero Mira ¿Se dan cuenta? Esto no está bien muchachos No debería estar haciendo esto Ok Y ya pues necesitaría meterme más a detalle A ver si hay vacuum En esa línea A ver si hay vacío Que estoy chupando Pero no es otra historia Pero si Por eso es el ruido Mira Ok No debería estar así Miren Chequeé ahí abajo En la línea que estaba en el hop Conectada Y no había vacuum No estaba chupando Pues no Mira Esta es La válvula que se encarga de eso ¿Verdad? Aquí llega el vacuum A través de esta manguerita Muy bien Pero miren Esta otra Esta de aquí Estaba allá abajo Mira Y está reventada Muy bien Pero miren Aquí también está esto reventado ¿Se dan cuenta? Y ya está todo Mira Esto está todo Mira Se quebra bien fácil Muy bien Al igual acá abajo Miren A ver si se alcanza a ver Ahí están Míralas ¿Ves esas mangueritas? Son las que están reventadas Y como les digo Eso es parte de Solamente Todavía habría que ver Una vez sabiendo vacuum Si es que funcionan los actuadores O checar los actuadores Directamente aplicándoles vacuum Pero como les digo A ver muchachos Espero que se vea bien ¿Ok? Miren Chequen lo que le pasó a esta troca ¿Te veías? Ahí se ve reventada Las líneas Mira Está todo reventado Esto Quiero hacer este pequeño video Aquí Lo voy a A ver como sale muchachos Allí escucharon Como se oye De repente Y esta les digo Que cuando se dio vuelta Se dio Porque se atora Es como les digo Mira Anda corriendo así Básicamente Esta troca anda corriendo Como si tuviera El 4x4 activado siempre Y pues no está bien Porque aparte De que gastas gasolina Pues no No good Bueno miren Alguien una vez Tengo un video A lo mejor les dejo aquí También el link Explicando algo de esto De los problemas Con el vacuum Creo que esa vez No explique bien aquí O no me acuerdo Pero miren Espero alcancen a ver allá Donde se conecta esta línea Esta Tiene un agujerito Más grande Que el otro ¿Verdad? Bueno Allá está el tubito Más grande Que el otro Espero que se vea bien En el que está más grueso En el que está más grueso Vas a conectar Una manguerita ¿Ves? Como esta Mira Puedes ir a A Orozone O en Amazon O en Amazon Puedes pedir línea Para los wipers Esta de hecho Es de esas líneas De wipers Este windshield wiper hose Así la puedes pedir A lo mejor les dejo También aquí una foto Un link o algo Miren Se conecta a eso Chequen ahorita Cómo da vuelta Toda la barra ¿Verdad? Estando vuelta Mira Y escuchan ese ruido Es como les digo Es que esto no está bien Que anda así ¿Uy? Bueno Miren ahora A este extremo Le vas a estar Succionando aquí Chequen lo que va a pasar Mira Ahí lo voy a empezar A chupar Ok, miren Mmm ¿Se dieron cuenta? Mira Cuando yo le chupo Aquí adentro El diafragma Que llevan aquí adentro Se viene para acá Muchachos Y ya no hace contacto Con el hub ¿Ves? Con el valero El valero también Tiene unos engranes Muy bien Entonces Este actuador También tiene unos engranes Entonces Cuando se activa El 4x4 Esos dos engranes Se embonan Entran así Y empiezan a trabajar juntos Empiezan a hacer esto Ok Cuando hay problemas Es que Este como que Que se quiere meter Como que entra Como que no Y por eso hace ruido Muy bien O cuando está bien Embonado completamente Pues no hace ruido También porque va Trabajando bien Así que otra vez Recuerden Miren nomás Aquí le chupan Mira Ahí da vuelta ¿Ves? Lo voy a empezar a chupar Aquí la manguerita Mira Y ya no va a dar vuelta La llanta Mira Aquí le estoy apachurrando Ya no va a dar vuelta La llanta No Si ya va a dar vuelta La llanta Solamente Pero ya no da vuelta La flecha Mira ¿Se dan cuenta? Mira Así es como debe de ser Muchachos Cuando va a ir Vacuum Siempre hay vacuum En la manguerita Que viene de arriba Esta llanta Mira Ya perdió Vacuum Ya se me soltó Aquí Pero se dieron cuenta Mira Otra vez Mira Ahí está Así debe estar Corriendo Esta troca Mira Ya se me soltó Y ya Esto es lo que pasa Ok Bueno Quería que vieran Eso Perfecto ¿Cómo le hago pan? ¿Cómo le haría? En este caso Bueno En este caso Lo que puede hacer Tú conectas Tu línea Esta Aquí Vas a conseguir Te en los Auro parts Te venden unos Tubitos de Blancos De diferentes Tamaños Pues aquí Le vas a poner Uno ¿Verdad? Aquí lo pondrías Obviamente Al otro extremo También Acá donde se rompió Aquí le rompes Métese un tubito Así es como yo Los he arreglado Un tubito Aquí Un tubito Aquí Que de la La misma medida Otro más grueso Obviamente Que de este Con el otro Y recuerda Que tu línea De vacuum Es la gruesa Esta línea Es la gruesa Muy bien El otro Es solamente Como retorno Es cuando se escapa El aire Ya cuando no Cuando se activa El 4x4 Ahí es cuando ya Se escapa Muy bien Es para que se libere Y entonces Ahora si esta cosa Entre Y siempre Este activada Para eso Es para que suelte El aire Esta cosita De aquí El más delgadito Ahora vamos Para allá arriba Y vamos a ver Los posibles problemas Con la línea De vacuum Muy bien Allá Si Digamos que no tienes Vacuum Aquí todavía Tus mangueras Están bien Y todo esto No está reventado Pero no hay vacuum Vamos para allá Pues a ver Espero se escuche Muy bien Porque está prendido El motor Es que necesito Que esté prendida Miren Esta línea Esta de aquí Muy bien Es la que viene Es esta de aquí Mira Tú vas a buscar La línea Que alimente A esta de aquí En este caso Es esta Ah ya me quedé Sin luz A ver Déjame sacar Otra luz Viene siendo Esa de ahí Muy bien Checar que esté Todo bien conectado Allá A donde va Esa línea Perfecto Bueno Esta línea Aquí se une Ok Puedes tener Un problema Acá también Acá donde corre Esta línea Ahí A lo mejor Para acá Hay un problema Lo que tienes Que checar Es lo siguiente Miren aquí Se dan cuenta A ver si lo alcanzan A apreciar Mira Miren el guante Ahí se ve Como lo está chupando Mira Lo ven Eso es vacuum Vacío Perfectamente Ahí está Mirenlo Muy bien Ahora Aquí está la válvula Esta es la válvula Del 4x4 Miren Ahí lo voy a conectar Ahí está conectado Esa válvula Debería estar abierta Siempre Haz de cuenta Que el vacuum Debe estar siempre Chupando Entonces Esta Como les mostré Está reventada ¿Verdad? Ya le quité El pedazo De aquí Ahí están Las otras líneas Mira Aquí están Las que se quebraron ¿Se dan cuenta? Aquí se tendría Que pueden Mero una T Y una que vaya Para allá Y la otra Que va para acá Pero miren Esto también Miren Si yo pongo Aquí mi dedo Mira Muy apenas Muchachos Casi no No hombre Básicamente Es muy poquito Vacuum Esto no es suficiente Aunque se repare Esas líneas No va a funcionar Porque aquí Yo no tengo Suficiente Vacuum Mira Es muy poquito Básicamente Nada Muy bien Así que Lo más probable También esta válvula Tiene problemas En este caso Sería esa válvula Y arreglar las líneas Muy bien Porque al menos El actuador De aquí Si funciona Ya vieron Como si se detiene Aquel también Ya lo cheque Y si funciona Entonces Se tendría Que corregir esto Y se tendría Que cambiar Esta válvula Del 4x4 Para que entonces Si se jalen Los actuadores Los dos Hagan esto Y nada más Queden dando vuelta Las llantas Perfecto Quería explicarles Esto Porque ya Una vez Alguien me dijo Pero cual manguerita Es cual O a donde va Cada cosa Recuerden La de retorno Es la flaquita La más gruesa Esta la de vacuum En un caso así Pues estas dos Son vacuum Y muchas veces Muchachos Tienen que asegurarse Que estas líneas No estén tapadas Porque se llenan De tierra Muy bien Y de hecho Esto Es lo que te daña La válvula Esta Empieza a absorber Polvo y polvo Y es lo que El problema Esta aquí en la válvula Esta toda llena de tierra Muy bien Déjenme la apago Bueno muchachos Ahora si Sin tanto ruido Espero que no se haya escuchado Muy fuerte Mi voz Ahí casi casi gritando Mira ya le volví a poner El pedacito este Que traía ahí Se fijan Como les digo Esto es normal Esto es normal muchachos Con el paso de los años Estas cosas se van Como bien fácil Que se quebran Así que Si tienes ese tipo de ruido Cuando das vuelta Es lo más común Me ha tocado Das vuelta Y soy bien feo O en este caso Que en ocasiones Vas corriendo Y soy O sea Soy bien feo Señal de que Como les digo Los actuadores No están funcionando Y se meten En el hub Muy bien Ya les mostré Cómo checarlo muchachos De una manera simple La vez pasada Creo que les enseñé Que con una vacuum pump Y pues si Eso es lo más Con esa vacuum pump Una bombita de vacío Le haces A ese Donde está el tubito Más grueso Para aplicarle vacío Y ya se regresa El diafragma Y la llanta Se agarra dando vueltas Pero como les mostré Ahorita Con una simple manguerita Que entre ahí Y le estás chupando De manera que Tú mismo Estás retrayendo El diafragma ese Se retira Y entonces ya El valero Queda libre Dando vuelta Así es como Lo puedes checar Perfecto En caso de que Tú estés ahí Chupele Chupele Y nada Pues no sirve Así de simple Muchachos Si usted le está Chupando Con la manguerita Esa Y la llanta Se sigue dando vuelta Con todo Y la barra Pues ese actuador No sirve Hay que cambiar El actuador Muy bien Así es como Se checan Muy bien Como le digo O sea aquí Como en este caso Si se retrae Pues solamente Tienes problema De vacuum Donde está el problema Hay que buscarlo Como en este caso Muchas veces Les digo Que nosotros Tenemos que cambiar Toda la manguera De agencia Porque se tapan Y para que una manguerita De esas Una vez que esté tapada La destapes Va a estar complicadísimo Así que muchas veces La solución Es cambiar Toda la línea De la agencia Y ya Como en este caso Pues también sería Cambiar la válvula Muy bien Así que espero Ya hayan Entendido Se que haya Quedado un poquito Claro Muchachos Cómo funciona esto Muy bien Cuando tú activas El 4x4 Allá Que le pones Al este Lo que pasa Que entonces Ya se activa Esta válvula Y ya se cierra Y no deja Que el vacuum pase Ya no hay Ese vacuum Que tiene aquí Y luego sale para acá La válvula Lo que hace Es que se cierra Y ya no hay vacuum Entonces al no haber vacuum Los actuadores Pum Se meten hacia los hubs Y empiezan a dar vuelta Las barras Muy bien En el momento Que tú le quitas El 4x4 Regresas a tu high ¿Verdad? Empieza a aplicar vacuum Jala los diafragmas De los actuadores Y ahora si Ya nada más Solamente Los puras llantas Están dando vuelta Con los valeros Si o no Bueno muchachos Y muchachas Esto Me pareció interesante Porque vean Que fue lo que pasó aquí Por algún motivo Razón o circunstancia Esa manguera se rompió Quien sabe Por qué muchachos Pero ahí está rota Aquí está también Rota Las mangueritas Y muchas veces Por la tierra Que absorbe Se daña la válvula Esta Así que bueno Es un complemento A un video Que yo tenía ya Hablando del 4x4 En el área Del vacuum Muy bien Ya no he tenido oportunidad Cuando no se acuerda Activa Allá el actuador Cosas así Pues En un momento Muchachos Que nos llegue algo así Pues checaremos Por qué no se activa El motor Y cosas así Muy bien Para que entren los cambios Ahí en el transfer case Esa ya sea otra historia Perfecto En este momento Su amigo El Panin Les dirá Muchas gracias Por estarme acompañando En cada una De mis Paninaventuras Me despediré Y les diré Bueno Bye